¡Suscríbete al canal! No solo porque fue su principal impulsor, casi que el que lo inventó, sino también porque a lo largo de más de 30 años estuvo a la vanguardia de esa obra que él ayudó a crear. Que las obras de Nan Junpei estén en el Museo de la Universidad de Antioquia es casi que un acontecimiento, al menos para el mundo del videoarte. Sí, de pronto algunos videos habían llegado a las bienales del MAM, pero es distinto cuando llega una obra con estas características, es decir, una videoescultura. Ya ahí hay como una materialidad distinta con la que tuvo contacto este gran artista. Y por eso es una cosa como muy significativa, al menos para los que conocen la obra y la importancia de la obra de Nan Junpei. Gracias. 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 Gracias.